Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sigamos con nuestra racha de Eden Streak para que estemos en todo lo harto, amigos. Vamos a darlo todo con las Eden Streak de 58 al lío, amigos. ¡Uff! ¡Pyzen! ¿Qué tal, tío? ¡Uy! Se me ha olvidado quitar el... Perdón, gente. Se me ha olvidado quitar el mod. Se me ha olvidado quitar el mod. Cago en todo. Pero bueno, empezamos bien, ¿eh? ¿Qué pasa, Paisen-Pais? ¿Cómo estamos, tío? Me cago en todo. Eso me pasa por no revisar, ¿sabes? Eso me pasa por no revisar, tío. Se me olvidan las cosas después de comer, tío. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Que uno llega a buenas horas, ¿vale? Come... come rápido. Y claro, y justo... Justo al comer, pues claro, ya se te está olvidando las cosas, ¿no? Que, Wakuma, ¿qué tal? Ya completaste el archivo. ¡Uy, Senpai! ¡Uy, Senpai! Todavía queda, ¿eh? ¡Ojo! ¡Muffin Bakugo! ¡Muchas gracias por ese Prime! ¡Hola! ¡Ojo, eh! ¡Alkix! ¿Qué tal? ¡Uy, Zari! Mira quién está aquí. Nuestra Zari. Nuestra pedazo de streamer que no puede estar más en todos los altos. ¡Uy, nuestra Fae también que está aquí! ¡Me cago! ¡No, no! Que ya tenemos el Infinity. Tenemos ya el Infinity, tío. ¡Buffin Bakugo! ¡Qué tal, tío! ¡Auror! ¡Qué tal! ¡Getsu! ¿Cómo estamos? Vale, tenemos Joker. Esto es buena señal, ¿vale? Tenemos Joker, que esto es buena señal. Vale, el Sol. Hay que llevarse Joker, gente. Lo siento. ¡Hostias! ¡Hostias! Llegaré. 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 Sí. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. ¡Parasitois! Oye. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, chavales. Hola, Carita Triste. ¿Qué tal? ¿Qué hace el V-Ray? Eso. Eso es lo que hace el V-Ray. Compañero. Joder. Espérate. Hostia, y tenemos 1,72 de suerte, ¿eh? Ni tan mal tampoco, tío. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos ya muy bien, chavales. Chavales, recordad que... Se nos... Que se nos ha olvidado quitar el mod para la siguiente... Para la siguiente RAM, ¿vale? Que hay que quitarlo, tío. Poner Master Duel. Ya soy plata 1. Uy, aquí. Aquí no. Aquí no estamos viciados, en verdad. No. Aquí no estamos viciados, ¿verdad que no? ¿Mafla? ¿A que no? Para nada. Para nada, tío. Yo me estoy... Yo me estoy haciendo... Carita... Claro que no. No, Fais, apenas. Fais, apenas. Apenas estamos viciados. Apenas estamos viciados, ellos. Yo me estoy haciendo un mazo de dragones, ¿vale? Es lo que me ha salido al principio y ya está. A poner mazo de dragones y a ver qué sale. Aún me quedan cartas por tener, ¿vale? Y... Y ya está. Uy, esa cartita roja. Uy, esa cartita roja. Tenemos una... Mirad, como no tengo maldición... Y me tengo que llevar el Joker, pues... Guati, rebájame un poco el diamante, please. ¿Cómo? ¿Qué dice? A ver. ¿Cómo? A ver. A ver. Habla... Habla... Ahora. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Yo no me entero de nada, ¿eh? Albert. Gracias por ese gosteito. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué has dicho, Zari? Yo no me he enterado, ¿eh? Yo no me he enterado de mi arma. Pa' la gente bonica, pa' la gente importante, hay que dárselo, chavales. Hay que... Hay que dárselo. Hay que dárselo porque, dice ella, no se puede estar más... ¡Todo alto! Dios, es que está muy increíble, vamos. Está muy bueno, puede ser más increíble que todas las cosas. De verdad. De verdad, vamos. Es que... Es que, ¿ves? Pa' que tú veas, ¿eh? A mí es que estas cosas me salen de dentro, ¿no? Me salen de... Ahí, dándolo todo, ¿ves? Me salen de dentro, como digo... ¿Sabes? Pues igual, pero... ¿Sabe o no? Ahora es importante. Toma, una galleta. ¡Ubu! 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 Le sale de esófago, ¿eh? Le sale el esófago. Le sale del esófago. ¡Esofago! ¿Cómo era para hostear en PC? Métete en tu perfil, ¿vale? En tu perfil de Twitch. Donde pone chat. Pon exclamación host. No, exclamación no. Barra host. Y el nombre del canal. ¡Hola! Gracias, Fae, por el hosteito. Que ayuda un montón. Sí, sí. Últimamente somos muy bonitos. Y costó, ¿eh? La verdad es que últimamente somos muy bonitos. Yo no. Yo un poquito. ¿Cómo así? Hoy, 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 de verdad. Esto está desproporcionado. Y yo, ¡uh, bu! ¿Eh, hubo? Vale, no tenemos llaves, tío. No tenemos llaves, tío. Espérate. A lo mejor puedo hacer esto, ¿vale? Mira, puedo romper hasta esto aquí. Ahí está. La fortuna. No lo quiero. ¿Vale? Vamos, guati. Muy bien, muy fin, tío. Muchísimas gracias por ese spray, ¿eh? De verdad, tío. Muchísimas gracias por ese spray, hombre. Ayuda, ayuda un montón, tío. Ayuda un montón, hombre. Muchísimas, muchísimas gracias, hombre. De verdad. Se agradece. Se agradece un montón. Se, guati, aquí, jurelos. Qué alegría ver... ¿Cómo? ¿Cómo jurelos? Mierda, había una llave ahí. No me he dado cuenta. ¿Te has cambiado el nombre? Espérate, espérate. No puedo ver... Espérate. Espérate que si no. Que esto es... Ah, empecé un amigo. Bueno, aprovecha... Aprovecha que tiene el Prime ahí. Y para que no se entere... Aprovecha que tiene el Prime. Y lo metes en este canal, hijo. Aprovecha que tiene el Prime. Aprovechalo. Ah, no. Aprovechalo. Shh. No se de un centere. ¿Han pensado en poner el 7... ¿Eso qué es? ¡Alo! ¡Eso no se lo enterará! ¡Eso no se lo enterará! ¿Eso qué es, Paisen? 7TV, tío Evelyn, venga Quiere que bebamos agua Cuida de tu streamer Y cada día el de más gente ¡Eso no se lo enterará! ¡Eso no se lo enterará! ¡Eso nadie! A lo mejor te lo ha usado ya, ¿no? Pero bueno, tú sabes, ¿no? ¿Qué quieres ponerse el Prime? ¡Ojo, eh! Y veis que canjeo agua Gracias, Evelyn, gracias Y yo, jejeje Con la risita de esta tonta, ¿no? ¿De emotes? ¿Para que todo el chat pueda usar emoji? ¿Funciona con comandos? Pues ni idea, tío Pues ni idea, tío Nunca Nunca he escuchado eso Pero sí que ya tengo Los espacios Para los emoji Para seguidores Nada, ni mi madre menos Mi madre no entiende nada No entiende nada de esto No entiende nada de esto Torrezno Muchas gracias por decir follow Bienvenido al canal Y que estés en todo lo alto, tío Vale, vamos a pegar tarjetazo aquí Vamos a pegar tarjetazo aquí Vale, aquí Para romper esa roca Y cambiamos Me lo voy a llevar Eso no Esto nos puede proteger, eh La infinimadre Esto me gusta, tío Venga, va Me lo llevo Me gusta, eh Me gusta porque es fuerte, tío Protege 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 mucho, ¿sabes? Pues ni idea, tío No sé Nunca Nunca había escuchado eso, tío Nunca Nunca había escuchado eso Por eso Ya Ya Investigar y veré Y veré Lo que Lo que hace eso realmente Yo antes de eso Tengo que informarme Quiero saber lo que es Si me gusta o no también Ya cada uno Con su gusto, ¿no? También Recordad, chavales Exclamación Carta También Aunque, bueno Lo de las cartas Estas que me jodan la partida No sirve, eh Y entonces Empieza que he hecho algo En Facebook De verdad, eh Uh Cuidado, eh Relájate, eh Espérate, espérate Estoy aquí un poquito concentrado Porque este quita un corazón entero, eh Este quita un corazón entero El mamón Un momentito Ese, ¿vale? Estoy en modo Focus Ahí está Ya está ¿Estamos en la Eden Street? Sí Estamos Estamos con la Eden Street Uy, esto Esto es bueno Esto es muy bueno, tío Me gusta Bueno, venga Bueno, venga, aquí Con este ángel Que este da un pelín por culo ¿Sabes? Este da un pelín por culo Uy, valiente moto Había escuchado una moto Capaz, capaz De esa moto que suena Madre mía Claro, es que estoy Es que estoy a Jerez Claro, y a Jerez Le gusta a todo el mundo las motos Y Y le gusta Madre mía Cómo suelta que aquí es sábado, eh Cómo suelta que es sábado, eh De verdad Y yo Mata a este antes ya Hoy voy a ver Spiderman ¿Y no te has comido Ningún spoiler? ¿En todo este En todo este tiempo? ¿O sí? ¿O sí te lo has comido ya? ¡Hostia! Entonces no habrá visto Apenas Twitter No habrá visto apenas Instagram Ni nada, ¿no? ¡Rapidez! ¿Qué tal? Yo me lo he comido ya El primer día Para el spoiler No lo he visto Me lo he visto Ya Todos Todos los spoilers El primer día Vamos Me está Me está jodiendo Este ángel Pues yo Desde Desde el primer día Ya Me lo he Me lo he comido Me lo he comido Me lo he comido Vale Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está eso Vale Hemos investigado Todo Tenemos Joker Todavía Y nos vamos Venga Yo Lo del Pokémon Tampoco He visto Nada más El primer Trailer Y ya está Me he comido El primer Trailer Y ya está Eh Eh ¿Dónde vas? Cuidado Vale Vale Me llevo la mano Tío Me llevo la mano Y ahora Estoy viciando Al Isaac Me lo compré Por Steam Por BeaWatt Y a Rick Somos una mala influencia Te has metido En un mundo Te has metido En un mundo oscuro Amigo Te has metido En un mundo oscuro Amigo Somos una mala influencia Tío Hostias Esto ya me lo llevo Esto ya me lo llevo Tío Escapa Mientras pueda Correcto Escapa Mientras pueda Tú puedes Tío Cuida de Andy Por mí ¿Para qué sirve la mano? Te dropea Solamente Cofres rojos ¿Vale? Es una forma de buscar a Guppy También Es una forma de buscar a Yu Ya tengo hasta Keeper Desproporcionado Vamos Desproporcionado Lo de este chaval Desproporcionado Lo de este chaval Ya tiene hasta Keeper Ya ha rellenado Las 999 Bueno no Mil monedas Realmente Mil monedas Realmente Tío Uff Como esquivo ¿Eh? Ahí ahí Fuera Fuera Ahí fuera Ah Esto viene muy Esto viene muy bien Chavales Viene muy bien A ver que hay en la tienda Ahora tío Y el parasito Hoy ha venido también Muy bien chavales El parasito Hoy ha venido muy bien Ay coño No tengo mala mosca Pichita Relájate Uff No sé yo Estamos en la Eden Street Vale Y normalmente El camino Es hasta Es hasta Blue Baby Vale A no ser que vayamos Roto A no ser que vayamos Roto Tío Vamos a por otra Por otra final Vale Pero el camino Habitual Es hasta Blue Es hasta Blue Baby Vale Chavales Tenemos Woffer Tío Tenemos Woffer Que alivio Que bien Y chavales Con la pluma Con la pluma Que llevamos La pluma Que llevamos Tío Es Es también Muy Es muy bueno Por el tema De Que si reventáis Al ángel Si reventáis Al ángel De vez de salir La llave Sale un ítem Vale Un ítem De ángeles Tío Que es La Eden Street Es siempre manejar Al mismo personaje O sea En este caso A Eden A ver cuántas veces A ver cuántas Ranks Ganamos seguidas Vale Sin perder Nalga Muchas gracias Por ese Follow Bienvenida al canal Y que esté O bienvenida Y que esté En todo lo alto Hostia Que perro Y me sale esto Que cabrón O nada Eh Nos vamos Ha sido 89 Está intentando Una buena racha Eh Si Por lo menos Quiero llegar A 100 Tío Demeno como Para pincharse Pues si Tío Si Por ejemplo La ran Que perdí Cuando estábamos Haciendo las Eden Tío La ran La ran Que perdí Está subido En Youtube Eh Para que veáis Lo injusto Que ha sido Tío Lo injusto Que ha sido Ha sido muy injusto Ahí tío A mí me ha dado Un coraje Tío Porque mira Mira que ha intentado Todo eh Pero todo Pero no han salido Apenas Item de daño Apenas Item de daño Tío Y encima He llegado Hasta Hasta el cofre Maté Maté a Isaac Que me tiré ahí Una media hora Y yo Fácilmente Media hora Y nada La perdí Tío Grafte Sí Grafte está llegando Una buena racha Tío Incluso también Ha tenido una ran Chunga De esta De perderla Pero al final Aguantó Tío Al final Al final aguantó Tío ¿En qué consiste? Pues nada Llegar A tu mayor racha Tío A tu mayor racha Ganadora No sé si alguien Los puso de moda O yo que sé Pero Eh Tú pillas Solamente A Eden ¿Vale? Por el tema De que es un personaje También difícil Porque Cada ran Es un mundo Diferente ¿Vale? Cada ran Es un mundo Diferente Porque empieza Con corazones Diferentes Stats Diferentes Y una activa Y un item pasivo Diferente ¿Vale? Todo Todo Diferente Tío Entonces Por ejemplo Un arran Te puede tocar Incluso Yo que sé R Y sacre Por ejemplo Y la siguiente arran Te puede tocar Yo que sé Lo que me ha tocado A mí últimamente ¿No? El que dispara Diagonal Tío El gorrito este De with Eso tío Eso a mí me ha tocado Tío Muchísimas veces Os lo juro ¿Eh? Qué mal lo pasé ¿Eh? Uno 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 Te puede salir Con un corazón Sí, sí, sí Te puede salir Con un corazón ¿Are you a wizard? Eh Sí, bueno Esa es la píldora ¿No? Esa es la píldora Lo que pasa Es que no me acuerdo El ítem Como se llamaba Te reto Te reto Espérate Eh Eso Cuando tú tengas Las cartas Y eso Pues Yo te hago Eso Retirte Hombre Hoy es solamente Eden Streep ¿Vale? Hoy es solamente Eden Streep Tío Además Para quien no lo sepa Soy el primer streamer Hispano hablante En tener El infiniti ¿Vale? El infiniti O sea Tener los tres archivos Al cien por cien Chavales Además Hemos borrado un archivo Cuando salió el mega parche Para ver todo Desde el principio ¿Vale? Para ver todo lo que Han mejorado Desde el principio Todo lo que han Nerfeado Y esas cosas Vosotros Si que sois los maquina Vos Vosotros Si que sois los maquina Hombre Con Aysager Lo empecé Ya una Una vez Y es como Más facilito Que antes Tío Que el after Que el after B plus Antes era más Antes era más complicado Pero ahora han hecho Ahora han buffeado El item Ahora han buffeado Bien el item La verdad Ahora dispara ¿No? Si, si, si En plan Como que se queda Como apretando Tú sueltas disparos Y hace como También como que Alejas ¿No? Alejas a A los A los enemigos ¿No? Voy a entrar aquí Ya por si acaso Uy Llavecita Vamos a buscarla Bien, bien Más suerte Eso es importante El diablo Vale La llavecita roja La llave rota La cara que aquí A ver Vale Vamos a ver Vamos a ver Que hay La verdad Que ayuda bien La mosca La mosca ¿Eh? Uff Que bonito Eso Eso Vamos a ver El solontero Antes Está La La Lavaste ¿Cómo se activa Tu familia Esqueleto Te permite Usar Libro De Sí Es como Que le da Unas cuantas Lágrimas Y es como Usar El Necromignón No me acuerdo Yo es que para los nombres Soy malísimo Yo para los nombres Soy malísimo De verdad Soy Yo No soy yo Muy bueno Para los nombres La verdad Se me hizo movida Las cosas Después Después de comer Necro Necronomicon ¿Ve? No me sale a mi Yo con los nombres Raros Yo encima Que me auto zancadillo Con mis propias palabras Me auto zancadillo Más Por eso Me auto zancadillo Con mis propias palabras Y claro Lo que tiene Lo que tiene Tío Vale Vamos a seguir buscando Para ver la mayor facilidad De la roca marcada Yo me dejaré Eh Una vez Que ya te fije Tío Ya como Que ya lo ves Más rápido ¿No? ¿Vale? Por ejemplo Hasta hace Antes de empezar Repentance ¿Vale? Llevo desde el 2014 Jugando ¿Vale? Antes de empezar Repentance Ya me fijé yo bien La roca marcada Del útero ¿Vale? Que eso es Que eso es difícil De De ver si No te fijas bien ¿Sabes? Pero ahora Ahora que ya Lo he visto Ahora Es más fácil Con que tú te fijes ya Como son la roca marcada ¿Vale? Ya sale Ya sale Puede que esté ahí Arriba Si ahí arriba Sale Y aquí también Mira Puede salir Puede salir aquí Puede salir aquí Pues ahora Pues ahora os digo Como se ven Si sale alguna roca marcada Os digo como es Os digo como sale Porque esta vez No es ni de cambio de color Ni nada ¿Eh? Que tranquilidad Guati Zari Mi arma Dime Debo ponerme presentable Venga Preséntate Te delur Bonito Muchas gracias Por pasarte Zari De verdad Muchas gracias Que tenga un pedazo De dientol Harto Acá es siesta Que para te aburro ¿No? Es decir Yo lo sé Yo lo sé Que te aburre Vale Antes de eso Voy ahí aquí Ojo Mira Aquí Aquí al final No puede estar Tío Otro joker Hostia Pues No sé si usarlo ya Tío No sé si usarlo ya Vale Vale Espérate Espérate Voy a pillar El Otro joker En verdad No ¿Para qué? Espérate Espérate Un momentito Un momentito Es que estoy pensando En cositas Vale Espérate Vamos a ir a la batalla A ver A de corazones El diablo Mira Vamos a ir a la batalla Chavales Pues si no sale pacto No Sí, sí, sí Voy a pillar El Voy a pillar El De full Vale Vale Me enfrento Al pie Al pie De mamá Y ya está Me enfrento Al pie De mamá Y ya está Venga Vámonos Chavales Me está diciendo Rapidez Donde hay una Calabra Marcada Tío Yo no lo sabía Rapidez Gracias por tu Por tu Por tu información Tío Muchísimas gracias Hombre No lo sabía Yo Hola Que tal Buenas tardes Perdón por ya Tardes Te estaba a punto De castigar Pero vale Te perdono Te perdono Te perdono Venga va Vámonos Lo siento Por la ignorancia Primero Yo ya Yo ya he visto La calavera Vale Yo ya he visto La calavera Y estaba yo pensando Vale Estaban pensando Cómo Llevarlo todo Vale A ver Me dará una skin Me dará una skin No me la dio No me la dio No me la dio Uy Fais Ha ganado Doscientas monedas Encima La madre Que la parió Mil veces La madre Que la parió Mil veces Bueno Pues yo voy a utilizar Berserker Chavales Exclamación Batalla Para que Para que Os unáis A nuestro Infinite Escuadrón Hola Es Slenderman Que tal Vale Vamos a dejar aquí Yo creo Ahí está Como dice Yo creo Yo creo Creo Que ya me conozco El juego Creo Si no Ya Pues Malo Vamos Yo creo Yo creo Que me conozco El juego No lo sé Todavía estoy Ahí Ahí Vale Vámonos Estoy yo buscando También Donde podía Estar Vale 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 No me ha dado tiempo Esкивarlo Tío No me ha dado tiempo Es que tampoco es que vamos tan rotos, ¿eh? Bien, ha salido Ángeles. Bien. Perfecto, chavales. Prefiero la espada, la verdad. ¿Cómo? ¿Si tengo las plumas? ¿Si tengo las plumas? Me ha timado. Tengo las plumas, me ha timado. ¿Cómo? Pero la pluma no es un porcentaje. No lo sé. No lo sé. Yo siempre hay que usar la pluma. Yo siempre hay que usar la pluma, tío. Siempre me ha salido... Me ha salido eso, tío. La verdad, no lo sé, tío. Pues espérate. Voy antes a investigar dónde puede estar. Espérate, voy a abrir todo esto. ¿Vale? Me encanta. Acabo de llegar yo a un bug. A ver, a lo mejor, a ver, si lo podéis mirar en la wiki, ¿vale? A ver, espérate. Os voy a poner cómo se llama. ¿Vale? Plumas de filigrana. A ver, buscarlo si queréis. Búscalo si queréis y nada. A ver si es un porcentaje de que te puede dar un ítem o te puede dar también la llave, tío. Pues no, no es un porcentaje. Qué raro. ¿Será porque no tengo la llave completa o qué? ¿Será porque no tengo la llave completa y sale ante la llave... Sale más posibilidad la llave que el otro, tío? ¿O cómo? A ver, estoy mirando dónde puede estar. Mira, puede estar aquí, tío. Es que puede estar a cualquier lado, tío. Puede estar aquí. ¿Cómo sabía, tío? Yo pensaba que estaba aquí, ¿vale? Yo pensaba que estaba aquí, tío. A ver qué sale. Bueno. Bueno. Hay que llevarlo, venga. Más vida roja. ¡Ojo! Qué mierda, tío. Blancar. Blancar con Joker. Chavales. Blancar con Joker. Ya está, eso. La Blancar con Joker. Perfecto, ¿eh? Ya eso no lo quiero, tío. ¿Te imaginas que salía un homenaje? Sí, Loren. ¿Y dónde estaré Joker? Pues nada. Ahora lo pillo, tío. Tranquilo. Ahora lo pillo, tío. Lo he dejado... Lo he dejado ahí aparcadito. Ahora voy, ahora voy. A por Joker, hombre. Con las prisas. Y yo... Vamos a relajarnos, tío. Vamos a relajarnos, por favor. Estaba aquí. Coño. Joder. Me deja tranquilo, ¿eh? Tiene que ser un megabug. Pues no lo sé. La única explicación que yo veo es... Que a lo mejor tiene más probabilidad de que salga la parte de la llave antes de que salga el otro item, ¿no? No lo sé. Pero bueno, si sales a la sala de pincho, al lío, ¿eh? Porque esto va a ser una buena run, tío. Esto va a ser una buena run. Buenas, JBlitz. ¿Qué tal, tío? Porque muchas veces no he usado yo la pluma esta, ¿eh? Vale, vámonos. ¿Cómo estás, Wattie? Muy bien de ahí, ¿no? ¿Tú qué tal, tío? Toma. Ahí está, ¿ves? Ya sale... Ya sale item. ¿Oy? ¿Oy? ¿Pero quién se mete por aquí? ¿Quién se mete con nosotros? ¿Quién está aquí con nosotros? ¿Quién se mete aquí? Madre mía. Tengo sueño, me acabo de levantar, pero estoy acá por dos razones. Uno, me gusta Isaac y dos, me hace reír. Y cierre el cielo levantado porque acá en Chile son las... Hombre, más o menos a esa misma hora me he despertado yo también, oye. Bueno, no, mentira, me he despertado a las 10 y pico. Hoy me he despertado temprano, sí. Hoy me he despertado también tempranito. Pero gracias, tío, por quedarte, hombre. Muchas gracias, hombre. Se agradece un montón, ¿no? Se agradece un montón, tío. La espadita de Wati, ¿eh? Mira que pronto he ido para la espada, ¿eh? Además tenemos... Es que tenemos Wofford, tío. Tenemos... Tenemos el Wofford, tío. Está mi Preji por acá. No, hace tiempo que no se pasa, ¿eh? Hace ya unos días que no se pasa el chaval, tío. ¿Eh? Corazoncito. Llavecita que va a hacer falta. Vale, nada. ¿Vale? Vale. Madre mía. Madre mía, ¿eh? Hostias. Hostias, ¿eh? Hostias, ¿eh? A ver esto cuánto da. Me voy a... Me voy a dañar un poquito, ¿vale? Me voy a dañar un poquito. ¿Qué hacía la corona? Te da stats aleatorios, tío. Ya. Ahora me di cuenta que no te hace daño esto. Y yo. Venga. Trácatelo. Trácatelo. Ya. Le van a dar por culo a la corona, ¿eh? Le van a dar por culo a la corona, vamos. Es que el ítem... El ítem que... Lucas, muchas gracias por ese follow. Bienvenido al canal. Y que estés en todo lo alto, tío. Muchísimas, muchísimas gracias por ese follow. ¿Y yo? Y Nesgamer. Muchas gracias también por ese follow. Bienvenido o bienvenida al canal. También que estés en todo lo alto. Siempre. Yo sí, los ítem... Hola, Wattie, en todo lo alto. Siempre en todo lo alto. Siempre en todo lo alto. Siempre en todo lo alto. Siempre. Siempre en todo lo alto. Nada. Y no hay nada. Y oye, qué bonito. Ahora, ahora que ya verás. Me dan un hit y... Y me quitan... Y absorbo el trinque, ¿no? Eh, no. No hace... No hace falta pillar los ítems. Solamente. Solamente. Hay que pillar los... Los libros, ¿vale? De la biblioteca. Eso sí que hay que tocarlos. Si no, no hace falta tocarlos, tío. Las pasivas no hace falta, ¿vale? Las pasivas no hace falta. Ni las activa ni nada, ¿eh? Eso sí. Solamente... Sí que hay que tocar los libros, ¿vale? Y creo que algún que otro ítem más, ¿vale? Pero va que ya no me acuerdo, tío. De eso. Y nos vamos para arriba. Va a estar en todo lo alto. Va a estar siempre en todo lo alto, tío. Vale, vamos a ver qué hay aquí. De guppy. Va, no merece la pena. Ahora ya. Si tenéis los dedos rápidos, chaval. La espada para vosotros es lo mejor, ¿sabes? Si tenéis los dedos así rápidos, podéis darle lo más rápido que podáis, tío. Podéis darle lo más rápido que podáis. La espada está súper rota porque aquí los... Los tears no hace falta ya, tío. Los tears ahora son vuestros dedos, ¿eh? Para darle bien rápido. Hombre, estos pulgares los voy a asegurar, ¿eh? Los voy a asegurar que van a valer hasta millones. Buena... Buena run esta, ¿eh? Se vale. Buena... Buena run esta, tío. No sé si afecta, ¿no? Ah, bueno, sí. Lanzando la... Uy, está aquí la secreta ya. Vale. Mierda, no sale ningún ítem. Cago en todo. Eso sí lo quiero. Uy. Adiós, Wati. Adiós, Gertrude. Gracias por pasarte. Vale. Vale. No pasa nada ya, Lucas. ¿Para qué, no? ¿Para qué ya, no? ¡Oh! Hostia, el juicio, tío. Un ítem ahí, tío. Hostia, ahora sí que necesito ir a la supersecreta, tío. Vale. 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 El otro ítem de pacto lo he cogido muy pocas veces, pero te da los tres corazones rotos, ¿vale? En plan que son inutilizables. Pero va que no sé qué función hace eso exactamente, pero bueno. Y te da daño, ¿no? Vale. ¿Ves? Eso... Eso no lo sabía yo, tío. Me encanta ir así, como limpio con la espada, tío. Vale. 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 A ver. A ver. Estoy buscando la supersecreta, tío. Vale, fuera. Vamos superrápido, ¿eh? Joder, tío No me sale ni una carta de esta, tío Uf, no me sale ni una carta, tío En plan de... Para... Qué pena, tío Es paunear, ¿no? El juicio y esas cosas, tío Sorjoke, ¿vale? Vale, aquí está la supersecreta A ver si aquí salen cositas No, pues nada Se acabó Se acabó Vamos allá por Megasata, venga Vamos allá por Megasatán A ver qué tal ¿Vale? Y aquí como hay dos ítems... Pues venga, vamos a... Vamos a utilizar esto aquí Nada Dame una... Una Magic Mash A verlo ¡Por qué es Penny! Espérate Vale, perfecto Ay, de verdad Esto está desproporcionado Esto está desproporcionado No dispara No dispara No dispara No dispara la cosa esa Una mierda Muchas gracias por ese follow Ava... Avaricia Te digo, te imaginas que metes palazo ¡Ah! ¡Ah! Vaya huevo, a ver, tenemos, tenemos la, tenemos la esto, tío, la, el Woffer, tío, con el Woffer te sientas, te sientes asegurado, ¿no? Aquí da igual que te dañen, tío. Y ya está, GG. GG, amigos. Eden Street superado. Otra run épica de esta, de la nuestra, de las típicas de Wati. Dale a like, compartir el canal, suscribirse. Veníse todos para acá. Y que estéis en Toluarto, amigos.